...que podemos agregar a todo esto. La carrera nuestra comenzó hace muchos años. En eventos tradicionales, como puede ser la generación de la que hay acá. Y bueno, hemos ido aprendiendo y creciendo con los trabajos. Y con mucha gente que nos ha apoyado y nos ha brindado conocimiento de ellos. Y bueno, si bien uno tiene esta carrera acá en el Uruguay, también ha abierto las puertas gracias a la Sociedad del Porto de Milla, que nos permitió llegar hasta ahora a Brasil a competir en el Internacional, para el Campeón y a competir a Brasil. Y después de ahí seguimos competiendo en otros lugares. Por suerte hemos competido en Sudamérica, Norteamérica, Centroamérica, Europa, hasta China. Gracias. 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 Gracias.